Se puede ir desde Cádiz hasta París, hasta París sin pasar por un solo semáforo, en autopistas o autovías. Estamos intentando recuperar el gran retraso histórico en el que la derecha ha dejado a nuestro país a lo largo de décadas y de décadas de desgobierno. Mire usted, señor González, un español que pagaba 100 pesetas de impuestos en el año 1982, paga en este momento 174 pesetas de impuestos. En pesetas constantes. Ustedes, en la gran caja del presupuesto, pretenden que entre menos ingresos. Pero que por la parte de los gastos, porque siempre prometen que van a hacer más de todo, haya más gastos. Y cuando se abra la caja resulta que haya más dinero dentro de la caja. Ya he visto, señor González, que se entiende usted, yo no sé, creo que no le está saliendo bien, se viene con la elección muy bien aprendida, incluso con la intervención escrita de antemano. Usted presenta un programa viejo y lo presenta como si fuera nuevo. Y lo presenta porque algunos asesores de la patronal le han dicho, pero créanme, esto es así. Algunos asesores de la patronal le han dicho que ese es el programa que hay que hacer. Pero llevan 15 años intentando colocarlo. Y hasta ahora no habían encontrado ningún incauto para hacerlo. Lo pregúntele al señor Calvo Sotelo y ya verá usted cómo en sus memorias recoge que le habían dado una fórmula mágica para resolver el problema. A mí me da cierta tristeza a veces lo que usted dice. Es decir, que usted ahora venga a decir, por cierto aquí tiene usted nuestro programa, con mucho gusto está a su disposición. Bueno, si tiene usted interés, son 121 páginas. Si tiene usted interés, lo leemos, pero nos llevaría 3 horas y media o 4 horas. No creo que el moderador, no sé si el moderador nos daría permiso para ello. Pero si usted tiene alguna duda, aquí lo tiene. Aquí lo tiene. El suyo, que es más de lo mismo, si es que en el caso que lo tiene, todavía está por darle a usted que lo defienda correctamente. Pero Thomas aquí tiene ese proyecto que usted dice.